¿Quién es un gigante? ¡Chemi! ¡Bazo! ¡Y dice! Rubén Dime Desde que te conocí ¿Qué cosa? Vivo enamorada de ti Y vivo por ti Y esto dice ¡Así! Dice la gente Para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Dice la gente Para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Y atumbamos las cantinas Hasta faltaron cervezas Pero es imposible No puedo olvidarte De roncar sabio estoy tomando Cañita estoy bebiendo Pero es imposible No puedo olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte Corazón borracho Corazón borracho ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no debemos Esborracharnos Corazón borracho Corazón borracho Eso duerme en nuestros brazos Y esto dice Dice No, 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 no puedo olvidarte No, no, no puedo olvidarte Corazón borracho Corazón borracho Ya te la sabe Corazón borracho Entre tragos y tragos No puedo olvidarte Vida mía ¿Qué hacer para olvidarte? Eso Y arriba las cervecitas Dice la gente Para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira ¿Cuánto? Dice la gente Para olvidarte Debo emborracharme Pero es mentira Y ya tumbamos las cantinas Hasta faltaron cervezas Pero es imposible No puedo olvidarte ¡Lo puedo! Perdoncar sabio estoy tomando Cañita estoy bebiendo Pero es imposible No puedo olvidarte No puedo olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte ¡Vamos, Junger! Corazón borracho ¡Borracho! Ya no debemos desborracharnos ¡Borracho, te dicen! Corazón borracho Dime, dime, dime Dime, dime, dime Esto suena en nuestros brazos Y ahora No, no, ¿cómo olvidarte? ¡No! No, no, no puedo olvidarte No tiene caso seguir tomando Matarnos solas con tantas cervezas Si él ya tiene otro cariño Mejor será olvidarte una vez ¡Vamos! ¡Ay, corazón borracho! ¡Corazón, corazón! ¡Yeni! Para dar servicio Basta un desprecio Porque hay falsas Por eso hay borrachos como yo Así es ruido Esto ya no es de verdad Así nos pagan Cariño malo Eso ve rico ¡Vamos, Jenny! ¿Cómo es, Jenny? ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Para anda! Ya, a ver ¿Cómo es, Jenny? ¡Clúcete! ¡Clúcete! ¡Clúcete, sí! ¡Para ti! ¡Bien y Ramos! ¡En el escenario! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Son los chicos de la nueva dimensión juvenil Y son Takashinos Con orgullo, sí, señor Así, 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 así ¡Uy, uy, uy! ¡Anótale la placa! Ya tú sabes, ya tú sabes Y ahora vamos Sigue, sigue Sigue zapateando Sigue, sigue Sigue zapateando Sigue, sigue Sigue zapateando Sigue, sigue Sigue zapateando Tú no lo hiciste ver Zapateadito Eso sí Zapateadito Eso sí Zapateadito Eso sí Zapateadito Eso sí Hermosanta Tenía que ser, tenía que ser